Por invitación del gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, el alcalde municipal de Chía estuvo en Miami. Bueno, debo comentarles a todos los televidentes que el señor gobernador del departamento de Cundinamarca fue invitado de honor a la ciudad de Miami, le fue entregada la llave de la ciudad y los colombianos en Miami, Colombia Trayexport, invitó a Cundinamarca como departamento invitado especial. El señor gobernador extendió la invitación a siete municipios y quiso que fuera el municipio de Chía en cabeza de su alcalde y la directora de turismo. El municipio de Chía aportó solamente lo que fue los tiquetes aéreos y la gobernación de Cundinamarca se encargó del alojamiento y los otros elementos que tienen que ver con la estadía de los alcaldes y los delegados de diferentes municipios. En ese espacio mostramos una Chía diferente, mostramos que no es la Chía que muchos conocen que lo titulan Barrio de Bogotá y mostramos que Chía tiene un corredor gastronómico muy importante que si es bien cierto que Andrés es un referente para el municipio de Chía, tenemos otros escenarios en la gastronomía. Mostramos una ciudad que tiene sitios turísticos por conocer, mostramos una ciudad que está creciendo de una manera que ha reconocido el Departamento Nacional de Planación, aún con las limitantes moderadamente, aunque pareciera lo contrario. Mostramos una ciudad diferente y quisimos ir a eso realmente. Logramos hacer unos contactos realmente muy importantes también, que sobre este mes de septiembre finalizando llegarán a Chía para buscar unos temas de conectividad y el tema turístico en la sala, con la ruta turística de Sabana Centro, con Zipaquirá, con Emocón, con Cajicá. Y uno de los temas importantes, aprovechando la coyuntura que se viene ahora sobre final del año, es la ruta turística navideña que será como el inicio de mostrar que en Cundinamarca se tienen también ciudades importantes, llamativas. Y lo vamos a enlazar con la parte gastronómica, con la parte cultural, con los escenarios naturales que tienen otros municipios y eso fue lo que realmente fuimos a hacer. Por eso considero que fue muy importante esta visita y mostrar, como les he dicho, una cara diferente de una ciudad moderna, que se resiste a hacer lo que quieren algunas personas en ese desarrollo, pero que aún tiene ese sentimiento profundo de mostrar lo que realmente somos. De igual forma, la Ciudad de la Luna se unió a la Semana por la Paz. El día domingo estuvimos presentes en el Parque Principal, gracias a la invitación de los ciudadanos presentes, de CIPRES, de la Secretaría de Gobierno, de las diferentes iglesias católicas y cristianas que se vincularon. Y Colombia, que inició esta semana por la paz, Chía no quiere ser indiferente al tema. Se vienen realizando una serie de talleres académicos en diferentes establecimientos educativos y el mensaje de esta semana por la paz es iniciar la paz desde nuestros hogares, desde el seno de la familia, con sentimientos que a veces son difíciles, que afloren el corazón de los habitantes, la tolerancia, el perdón, el derecho a la diferencia. Esperamos que esta semana contribuya al propósito nacional, que es buscar la paz en Colombia y emular también lo que se viene manejando ahorita de soy capaz. Soy capaz de pensar en la paz, soy capaz de ponerme en otro sitio, soy capaz de sentir que no todos somos iguales y que debemos tolerarlos y respetarlos. Desde ese marco, pues estamos contribuyendo para que este propósito nacional se dé a feliz término. Transmitimos la inquietud de la campaña que vienen liderando los medios nacionales al alcalde Guillermo Varela Romero. ¿De qué es capaz la máxima autoridad del municipio? Yo pienso que si algo es muy difícil de los seres humanos es la capacidad de perdonar. A veces el ser servidor público no es fácil, fácilmente somos señalados, fácilmente ven en el servidor público que los que somos elegidos, llegamos a un cargo, somos sinónimo de corrupción. Yo pienso que llegar a la capacidad del perdón puede ser lo más importante del ser humano. Gracias.